Un poquito, el movimiento y todo eso, hoy quedó en primer lugar, que ella es Johanna, nunca te sobreestimar el trabajo de nadie porque el trabajo es más grande y todo eso. Si queremos darle un aplauso a Johanna. Tal vez a Johanna no se puede mover así tanto, pero ella también le pone ganas. Tal vez nosotros no lo podemos mover, pero tal vez somos para otra cosa. La verdad es que si ustedes vieron, si ustedes vieron, esto fue progresivo. Empezamos con una ronda donde podían ver, podían agarrar equilibrio y podían hacer lo que fuera. Y se tardaban algunos hasta tres minutos. Entonces ahí empezaron a agarrar confianza, un poquito de confianza. Luego, en la segunda ronda, se les puso un poco más de dificultad, donde tenían que bailar, tenían que hacer los giros. Y vaya, agarraron confianza porque lo hicieron a veces, algunas hasta con menos tiempo que la primera ronda. Y en la tercera ronda, se les notó la confianza ya que tenían en sí mismas. O sea que esto, si ustedes lo toman así, les ha dejado muchas lecciones. No, y es que esto es como los detalles. Por ejemplo, a ellos se les tenía un gran miedo al principio. Al final, ella se tiró porque hizo prácticamente. Y también no se fijó, pues casi. Y algo que también me gustó, que al final de todo se vio el compañerismo, que unas con otras se iban a apoyar hasta ahí. O cuando venían, nos felicitábamos. A mí nunca me felicitaba. Sí, te felicitamos. Y yo por dentro, nunca. Que no nos ponía atención. Míreme, que no sé qué, ya estábamos todos los hombres. ¡Vámonos, chicas! Los suscriptores van a escuchar perfectamente como me trataba este niño. A mí, a mí sí me apoyaba. Cuando se termina la cámara, me permitió. Pero espéreme, con todo respeto, a mí está la luna de gracia. A mí, a mí me encanta una chingüe conmigo, pasó diciéndome, la única que deseo que se caiga es la Nayeli. Sí, a mí me hablo. ¿Quién es? No, no sé. ¡Kevin! El diablo, me apoya vos. Seguramente nos apoya vos. Pero espéreme, yo expliqué. Porque, así como los hombres a nosotros, mireme, así como los hombres nosotros nos apoyamos, nosotros también nos vamos a apoyar. Sí, sí, sí. Pero eso se trata de cuando nosotros estemos... Compañerismo. Espéreme, espéreme, lo que más puede apoyar fue lo que hizo el diablo. Eso sí estuvo malo que hizo el diablo. No. Sí, diablo, estuvo mal diablo. No, no queremos tenerlo. No, no queremos tenerlo. Y el papo también dice. Espéreme, no. Pocos hombres. Sí, porque me estaba metiendo de... La cosa fue así de que ahí en ese lugar estás como así de lodo, mireme. Sí, venga. Entonces cuando yo fui a sacar, no sé qué. Yo te conozco y estás mintiendo. No, claro, claro. Vamos a sacar y a este le dije. ¿Qué haces? Le dije yo, men, o sea, nos vamos a salir por el otro lado. Entonces, como para salir de ahí, está perro. ¿Cómo nos va a agarrar más de ahí? Y quizá le agarró la electricidad porque así le hacía. No, 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 mirad. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo leño a este bolado porque así le hacía. Yo no le voy a estar mintiendo ahorita. ¿Cómo está aquí? Bueno, tal vez la nación está allá. Miradlo, miradlo. O los faroles lo tienes. Yo no le voy a estar mintiendo. Ay, diablo. Desde aquí hasta allá como alguna vez. Y nosotros, compañeros, no estamos. Señor, no estamos entendiendo. Qué milagro. me sentí bien que entiende muy tarde lo peor de que me está lastimando no se está dando cuenta te bañaste como aquí y quedó bastante fija porque al final dejamos un poco para que fuera un poco más de emoción pero en realidad sugar desde el principio quería que fuéramos dejando flojos si o no hubiera estado bueno porque también la idea de que cayeran pero en esa tercera ronda no hubiera caído nadie ahorita estuviéramos todavía yo quería que se caieran sinceramente yo quería que cayeran todas para que le pueda dar paja pero yo sí quería que caeran a Nayeli yo sí la verdad pero en mi brazo ni dormida ni desmayada espero caer ahí porque esa vez me la hiciste todas las veces te la hago ya Nayeli nunca digas esa agua no beberé porque no es agua esa horchata es petróleo es petróleo es petróleo porque es efectivo Bien, chicas, ya le dieron gracias por los premios a Catery. ¡Gracias, Catery! ¡Gracias, Catery! ¡Gracias, Catery! ¡Gracias por los premios! Y otra cosa, y otra cosa. Catery no solo nos invitó al almuerzo, sino que también allá hay chicharrón. Así que vamos. ¡Así te agarró ya también! ¡Así te agarró ya también! ¡Es que son los parásitos! ¡Como bien me caen las chicharrónes para los vestidos de noche! ¡Ah! Cierto, de ahí lo sacaron. ¡No, pero es que este diablo merece una parada! ¿De dónde está la cuchara? ¡No! Sí, porque es muy chiquita esta, para que sea esa. ¡La que anda buscando! ¡Casi! ¡Ay, ay, ay! A mí me dijo Chugar, yo espero tirarle la cubetada con agua a la vez, y me decía. ¡No! Yo le di a Chugar que tenía la intención, me decía, aquí, aquí vas a caer, me decía Chugar. ¡Pero qué! Mira, ¿sabes lo que más me gustó de todo esto? ¿De qué? Dejen de Bayuncada que no me siento bien. De todo lo que más me gustó fue de todo lo que tuvo Daisy. Sí, es que era justo que hiciera lo mismo. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que fuera de justo, o sea, fue justo lo que hizo, pues está bien. ¡Qué bien así es! ¡No te preocupes! ¡Ay! ¡Vamos a los chicharrones! ¡Vamos a los chicharrones! ¡Voy lo vamos a comer! ¡Qué rico! ¿Por qué vos? ¿Por qué? Kiri me debe una. ¿No vieron cómo me votó? No. ¿De cómo? A todos los andaba haciendo así, los andaba votando. ¡Ah! Y con el chileo los pegaba así. ¡Ah! Pero ahora que la mamá porra. ¡Miren! ¡Esto se les da el chile! ¡Ah! ¿Dónde te comida tiene? Y ahora se anda haciendo la víctima. ¡La víctima no es fecha! ¡Es cierto! ¡No sabe! ¡No necesitas todas las actividades! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Para! Otra cosa que noté de este hombre yo, cuando pasó la estelita, ¡hey más! La culeta más. Estelita no. Ahí yo no le voy a tirar nada. ¡A la estelita! ¡Está buena mi alena chula! ¡Esto! ¡Ya está creciendo mi niño! ¡Woo! ¡El amor siempre es así! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡No le quiso tirar porque ya sabía que se iba a caer. ¡No! ¡Para! Yo prácticamente ya estaba seguro eso. ¡No hombre! ¡Qué linda! ¡Sí! ¡Está bien bonita! ¡Para mí déjame felicitar a la Alejandra! ¡Es que es Cuchi! ¡Cuchi! ¡Oh! ¡Mirad Chele llegando, viene y ahogándose ya con el polvo! ¡Qué oso! ¡Felicito Cuchi! ¡Para mí la felicita ahí! ¡Felicidades para Cuchi Cuchi! ¡Va! ¡Viva la felicita! ¡Mirad mi casa te hace la Cuchi Cuchi ahorita! ¡Es que vos sos como el diablo! ¡Cómo! ¡Que lo apoyan a uno, los desgraciados, pero al detrás le comen! ¡Yo le explico a la pincha que la idea era ponerle emoción, ponerla nerviosa pues! ¡Seguramente! ¡Emoción! ¿De qué? ¡Mira, Messi! ¡Me siento raro! ¡No vayas a joder esa bicicleta! ¡No la vayas a joder! ¡Ya vio cómo me va allí pegando! ¡Sí! ¡Me gusta, mija! ¡Es que este es el amor! ¡El amor que está fluyendo y el que está saliendo! ¡Si me pega! ¡Porque mi mamá! ¡Dale! ¡Pégame! ¡Pégame! ¿Por qué? ¿Por qué pasé allí? ¡Eso es un logro! ¡Y por primera! ¡Oiga! ¡Le sobran los labios! ¡Y así las abiertas! ¡No! ¡Y mire! ¿Y sabe por qué? ¿Por qué por primera vez ganó algo con esfuerzo? ¡Y Lulo tocando de que cayeron a bichis y nadie caía? ¡No! ¡Por el amor de Dios no caíste! ¡No te salió de ella el carajo pero no te caíste! ¡Y que cayó! ¡Y siempre ganas con trampas! ¡Ah, cabachos! ¡A la mayélica por tanto la refiero yo! ¡Sí le ayudaba todavía! ¡Seguramente cama me dice cuando me bajas! ¡Como que estaba en el baile y le hacía Lulo! ¡Uhhh! ¡Está despegada ahí! ¡Uhhh! ¡Cuando yo me bajé me dice! ¡Y a qué hora te vas a caer! ¡Pues por la viva! ¡Ay ya ya hay lástima que no aguante! me gustan estas caídas buenas yo me quería que fuera una caída pero que cayera de verdad claro también nosotros la mujer con una vejiga y que sea justo quiero que caiga y que caiga en chistado en esta cosa hagan el amor no la guerra se repite como al diablo le agarran yo no no esto es desgraciado la van a pagar y van a pagar y los peores que por uno van a pagar el sapo estaba para ayudar a la picha ha hecho un montón de borradas que me di es que eso es lo que no comprende los peores que por uno van a pagar todo como bien dicen la que menos hace la mayorona ni se mojó y estaba a llorar ni la que se mojaron y está llorando no nos mojamos porque luchamos hasta el último momento no como votos que ni es que es ni nadie mira como andaste mojado parece la la hija que está allá yo porque andaba ayudando a las chicas parecía la nebora ahí lo importante es que me dan una cartera a los militos vamos a divertir este chucho de alma como se pronuncia que le digan que le muerto y me gané una cartera de tonos tomi qué tomi qué yo de nautica yo de nautica mami sin no les no y si no vende aquí te doy pobre ya sabes lo que estaba diciendo con el gusto de todo esto? la actitud que tomó el último lechita reconocer y hacer ese gesto como la Fari porque ya se había comprometido no no, pero esta mierda o te hubiera sido o te hubiera sido así como la Jocelyn no es para mi no es para aquella mejor me tiro te felicitamos ¡Felicidades! es un cambio ya vas cambiando como la de Nayeli es parte del cambio pues ya me va más nomás